Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de diciembre de 2020. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de oro, Proverbios. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo. Lectura alternada, Isaías. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste. Yo Jehová y ninguno más que yo. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Lección sermón leeré de la Biblia, Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eclesiastes Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y también, que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Salmos Primero de Samuel Hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, Elia con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eli respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de Elia. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Trajeron el niño Eli, y Elia dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Y visitó Jehová a Ana, y Elia concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Éxodo Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Isaías Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida. ¿Quién la hará retroceder? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los coleados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Filipenses, porque Dios es el que en vosotros, produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. El Espíritu, Dios, lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. Como la Biblia declara, sin el Logos, el León o el Verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El principio creador, la vida, la verdad y el amor, es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más de un creador y una creación. Esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades, las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera, como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Así, mal interpretada, la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo. porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla o de una flor es Dios, su creador. Las llamadas sustancias minerales, vegetales y animales no dependen más del tiempo ni de la organización material ahora que cuando alababan todas las estrellas del alba. La mente hizo la planta del campo antes que fuese en la tierra. Los periodos de la ascensión espiritual son los días y las estaciones de la creación de la mente en que la belleza, sublimidad, pureza y santidad, sí, la naturaleza divina, aparecen en el hombre y en el universo para no desaparecer jamás. La ciencia revela una mente única y ésta resplandeciendo por su propia luz y gobernando al universo, incluso el hombre en perfecta armonía. Esa mente forma ideas, sus propias imágenes, subdivide e irradia la luz que ellas tomaron en préstamo, la inteligencia y de ese modo explica la frase de las escrituras cuya semilla está dentro de sí misma. Así las ideas de Dios se multiplican y llenan la tierra. La mente divina sostiene la sublimidad, magnitud e infinitud de la creación espiritual. La causalidad espiritual es la única cuestión a considerar, pues, más que ninguna otra, la causalidad espiritual se relaciona con el progreso humano. La descripción del hombre como meramente físico o como material y espiritual a la vez, pero en todo caso, dependiente de su organismo físico, es la caja de Pandora, de la cual han salido todos los males, especialmente la pérdida de la esperanza. La materia, la cual se apropia del poder divino y pretende ser un creador, es una ficción en la cual el paganismo y la lujuria han sido aprobadas por la sociedad a tal grado que la humanidad se ha contagiado moralmente de ellos. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama, los mansos heredarán la tierra. El modesto madroño exhala su dulce fragancia al cielo. La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente, en calidad glorificada, al infinito, Padre, Madre, Dios. El hombre no ha sido creado para labrar la tierra. Su patrimonio es señorío, no servidumbre. Señoria sobre la creencia de tierra y cielo, y está subordinado sólo a su Hacedor. Eso es la ciencia del ser. Aún en la ciencia cristiana, la reproducción por las ideas individuales del espíritu no es sino el reflejar el poder creativo del principio divino de esas ideas. El reflejar mediante manifestación mental de las innumerables formas de la mente que pueblan el reino de lo real es regido por la mente. El principio que gobierna ese reflejar. La multiplicación de los hijos de Dios no procede de ningún poder de propagación en la materia, sino que es la reflexión del espíritu. Dios, el espíritu, obra espiritualmente, no materialmente. El cerebro o la materia jamás formaron un concepto humano. La vibración no es inteligencia, por tanto, no es creadora. Ideas inmortales, puras, perfectas y perdurables, son transmitidas por la mente divina mediante la ciencia divina, la cual corrige al error con la verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos divinos, a fin de que éstos produzcan resultados armoniosos. Algún día comprenderemos cómo el espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Debiéramos hastiarnos de lo efímero y falso y no fomentar nada que se oponga a nuestra individualidad más elevada. La ciencia revela la posibilidad de lograr todo lo bueno e impone a los mortales la tarea de descubrir lo que Dios ya ha hecho. Pero la desconfianza en nuestra humilidad de obtener el bien deseado y producir resultados mejores y más elevados a menudo estorba la prueba de nuestras alas y asegura el fracaso desde el comienzo. A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se harán visibles. Cuando comprendamos que la vida es espíritu nunca en la materia ni de la materia esa comprensión se desarrollará en autocomplesión encontrándolo todo en Dios el bien sin necesitar ninguna otra conciencia. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre veremos y comprenderemos la creación de Dios todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. a la 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 Gracias.